Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Más de una historia está escrita Con la sangre que es nuestra pinta Preparo pa' la batalla Que este mundo está en estalla No queda tiempo en ir a patar Levemos ancla, vamos al mar Preparo pa' la batalla Que mi ritmo está en estalla Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que se baile así entre tu y yo Fuego pa' mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que se baile así entre tu y yo Fuego pa' mi corazón Aún desde las ruinas de Buen Estrella, que guían nuestras huellas en la arena, si la tempestad de pronto llega mañana, vamos a ir a respirar, mientras este mundo estalla. Mientras este mundo lo salga. Mientras este mundo lo salga, vamos a ir a respirar, vamos a ir a respirar.